La población valenciana es una población envejecida, con el aumento de la esperanza de vida a más de 78 años para los hombres y algo más de 84 en las mujeres aumentan las enfermedades crónicas. De cómo prevenir algunas de las consecuencias de la cronicidad hablamos esta semana. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Las heridas crónicas son el gran caballo de batalla de los hospitales de pacientes de larga estancia como es el de San Vicente de Alicante. Aquí han conseguido reducir las úlceras por presión un 40%. Atender, dialogar y responder son las tres premisas del arte de cuidar de las que se habló en la jornada de bioética, celebrada en el Hospital Padre Jofre de Valencia. A lo largo de 2015 la Comunidad Valenciana ha celebrado más de 7.800 festejos taurinos y más de 1.200 personas fueron heridas. Castellón organiza anualmente un curso de enfermería específica para tratar heridas producidas en estas celebraciones. Las heridas crónicas suponen un 5% del gasto sanitario y un gran impacto emocional para los pacientes que las padecen. El Hospital de San Vicente del Raspech, en Alicante, ha conseguido reducir hasta un 40% las úlceras por presión. La informatización de los cuidados y el aumento de la formación ha hecho posible estas cifras. Unas cifras que se han recogido en un trabajo de enfermería y que ha sido galardonado en unas jornadas nacionales. Hola, Juan Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo va la cura. Bien. ¿Qué tal a mí estos días? Bien. Bien. Horario de curas en el Hospital de San Vicente del Raspech, con más de 9.000 estancias anuales de pacientes pluripatológicos, las heridas crónicas son el gran caballo de batalla de este centro. Hace tres años y medio, este enfermero responsable de la docencia y de la unidad de heridas inició un estudio para comprobar cómo incidía la formación en el tratamiento de las úlceras por presión. La súlcera por presión se ha reducido un 40% de esa prevalencia durante la estancia hospitalaria de los pacientes en el Hospital de San Vicente. Es eficiente porque se ha reducido, a nivel de costes económicos, un 40% del gasto que se venía llevando a cabo, del gasto directo en apósitos de prevención y tratamiento de heridas crónicas. En un hospital de larga estancia, el 8% de los pacientes padece este tipo de heridas crónicas. La comunicación entre los trabajadores y su forma de abordar la herida son vitales en el tratamiento. La formación es lo que más ha incidido en el cambio. La hora de ir todos a una, la unidad de criterios, el aplicar las pautas de la formación, sobre todo la hora de prevención, cambios posturales, hidratación del paciente, cuando las compañías de auxiliares ven alguna señal de alarma en la piel, avisarnos a los enfermeros. Prevención y Educación en Salud que han conseguido un premio a la gestión integral de heridas crónicas en las primeras jornadas nacionales de enfermería. La disfagia, la dificultad o molestias para tragar alimentos o bebidas puede evitarse con un diagnóstico precoz, tratamientos de prevención, tratamientos nutricionales adecuados y también con rehabilitación. Profesionales del Hospital Doctor Moliner de Valencia han realizado una jornada en la que han informado y han formado a pacientes y familiares sobre este tema. La prevalencia de la disfagia en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson o ELA, llegan a alcanzar la práctica totalidad de los casos. Además, en la ancianidad, pacientes frágiles, hospitalizados o en residencias geriátricas, la disfagia es de entre el 60 y el 80%. Otros datos reflejan que en entre el 30 y el 40% de los pacientes con enfermedades neurológicas no progresivas, como el ictus o traumatismos cráneoencefálicos, se padece la disfagia, así como en el 30% de pacientes con patologías otorrinolaringológicas. Los síntomas que da la disfagia, sobre todo son problemas de atragantamientos, de tos a la hora de comer, esto es muy importante detectarlo porque las complicaciones son muy serias, son infecciones respiratorias, son espasmos bronquiales que complican mucho al paciente y que muchas veces pueden llevarle a la muerte. La enfermedad de sala lo que más hace es la detección precoz de la disfagia y normalmente se pone en contacto a nivel médico o a nivel mismo conmigo para luego proceder al test de disfagia que se le realizará y luego ya habituar y poner la consistencia adecuada al alimento y los volúmenes adecuados para el paciente con disfagia. Hoy día es importante entender el cuidar y el curar como actividades complementarias. De hecho, la calidad en la curación está muy relacionada con la calidad del cuidado y esta última con la calidad tecnológica. De todo ello se ha hablado en una jornada sobre bioética asistencial celebrada en el Hospital Parejo Freve de Valencia. Reflexiones sobre el cuidado para el que no solo se debe tener vocación, también son necesarias las técnicas, competencias y habilidades junto con la experiencia. Los profesionales tienen que especializarse en la atención, es decir, estar vigilantes, estar despiertos, estar atentos. En segundo lugar, el profesional del cuidado tiene que ser un profesional que conoce las destrezas comunicativas, pero no solo porque hable bien o porque maneje bien la palabra y que se comunique bien con los pacientes, sino porque tiene que saber escucharles. Y luego, en tercer lugar, lo que yo llamo la responsabilidad, es decir, el buen cuidador no es aquel que deja todo en manos de Dios o en manos de los aparatos o en manos de la técnica, sino aquel que cumple los protocolos, rellena bien los protocolos, está atento, está vigilante y además tiene competencias para rendir cuentas y para ser y ejercer la responsabilidad. En todos estos hospitales de atención a pacientes crónicos y de larga estancia son muy importantes los voluntarios. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Voluntariado. Personas que de forma altruista acompañan en su día a día al paciente ingresado y apoyan también a sus familiares y a los profesionales sanitarios. Así, por ejemplo, según la enfermera del Saib del Hospital de la Madalena de Castellón, el voluntariado ha realizado 2.700 visitas a estos pacientes en lo que va de 2015. En el Hospital Doctor Moliner, cuatro personas de la Fundación Amix de la Gen Mayor acuden al centro entre uno y dos días por semana para realizar un acompañamiento afectivo. En el Hospital de San Vicente, los voluntarios realizan al año una media de 3.000 visitas a pacientes ingresados. Los profesionales lo reconocen. Los cuidados paliativos deberían ser asignatura troncal y común a todas las especialidades. Durante las decimoprimeras Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos quedó patente que, aunque se trata de un trabajo en equipo, la enfermera es parte fundamental del mismo, ya que es la que está día a día y a los pies de la cama del paciente en el final de sus días. Durante las jornadas celebradas en el Palacio de Congresos de Valencia, también se habló de la ley que prepara el Gobierno valenciano para atender con dignidad, sin dolor y en un ambiente de privacidad los últimos días de la vida del enfermo. Lo que hacemos muchas veces es atender necesidades. El problema viene cuando estas necesidades son complejas y no se pueden cubrir. Hay que minimizarlas. Y aunque no se puedan cubrir del todo, al minimizarlas, lo que hacemos es mejorar su calidad de vida, que es un poco el objetivo que tenemos. Que realmente estén formadas, sean los que trabajen en esas unidades y con ese tipo de pacientes, puesto que a la larga lo que va a hacer es que va a redundar en una mejor calidad asistencial. La ley es un modelo de garantías. Nosotros lo que buscamos es garantizar que algunas cosas te pasen, que te pasen las que tú quieres, para empezar, que te pasen donde tú quieres, que el paciente sea el que tenga que elegir y que en caso de duda siempre prime la decisión del paciente. Esto es lo que puede garantizar una ley. Son muchas las dudas surgidas entre los colegiados sobre las condiciones de acceso al doctorado para los diplomados después de la aprobación de la correspondencia entre diplomatura y grado. Para aclararlas, Tecova ha solicitado respuesta por escrito al Ministerio de Educación. Desde fuentes del Ministerio aseguran que la única finalidad de la correspondencia es facilitar la movilidad de estos diplomados en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el mercado laboral internacional sin ningún tipo de trabas administrativas. En ningún caso se trata de una homologación entre ambas titulaciones, de tal manera que para poder acceder al doctorado, los diplomados primero tendrán que realizar el curso de adaptación al grado en la universidad que le permita obtener el título de graduado. Después tendrán que cursar un máster de 60 créditos. Las jornadas de actualización para Matrona se han convertido en foros de debate y discusión. En el caso del Hospital General Universitario de Alicante, este año han servido también para abordar inquietudes acerca de áreas de conocimiento en las que normalmente las matronas no están implicadas, como por ejemplo la cirugía ginecológica y la pediátrica. Pero también se habló de temas como la maternidad en familia o el papel de la matrona de enlace, sin olvidar la etapa del climaterio, donde la matrona cumple una función de acompañamiento a la mujer. Debemos y estamos en los paritorios, pero nuestras reivindicaciones es que como especialistas tenemos que estar en todo lo que conlleva la atención a la mujer, al recién nacido. Con una matrona en el turno de mañana se puede ofrecer una atención al 70% de las puérperas del hospital. Tenemos resultados de satisfacción de madres y de profesionales muy buenos. Hemos aumentado la atención a la lactancia materna sobre todo. Por iniciativa de las y los miembros de la Comisión para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia, el hospital de Xatiba-Ontiñent empezó en 2013 a recoger leche materna. Desde entonces se han recogido más de 100 litros de leche materna que se han donado al banco de leche materna del hospital La Fe, la referencia en la Comunidad Valenciana. El Salón de Actos de este hospital celebra hoy viernes 11 de diciembre un acto de reconocimiento a la labor altruista de cada madre participante. Enfermeras, matronas, pediatras y otros miembros de la comisión les harán entrega de un diploma honorífico. Dejando de lado la polémica entre la celebración o la prohibición de festejos de Bous al Carrer, la realidad nos da una cifra. El año pasado fue de récord. En la Comunidad Valenciana se celebraron más de 7.800 festejos taurinos, la mitad de ellos en la provincia de Castellón. Y hasta allí nos hemos desplazado para participar y conocer más sobre el curso de enfermería en festejos taurinos que celebra anualmente el Colegio de Enfermería de Castellón. Aquesta imatge pertáñe a un dels vora 8.000 festejos taurins que se celebraron l'any passat a la Comunidad Valenciana. Una xifra que va representar un augment del 28% respecte a l'any anterior. Como su mano estaba muy quemada, le vamos a poner interdigitales, que simplemente una gasita entre los dedos. I aquesta altra podria ser una de les moltes imatges d'atención sanitaria que es van realizar durante eixes festivitats. 1.278 persones ferides en total. El 90% dels casos van ser lleus, afortunadament. Lo importante sobre todo es mantenerla limpia para así evitar que se contamine en la medida de lo posible. Allò podrías, donde has terminado, podrías continuar y seguir. Actualmente ya las bolas no son de alquitrán, son de otros materiales. Antigualmente eran de alquitrán y sí que venían las quemaduras muy infectadas, muy manchadas de alquitrán y era necesario retirarlas. Actualmente ya, como están fabricadas otro material, no se atire tanto a la lesión, pero sí que vienen con mucha sociedad, de arena, etc. Aquesta és la novena edició d'un curs sobre festejos taurins dedicat a formar de manera específica les infermeres. Li impartís el Col·legi Oficial d'Infermeria de Castelló, una província on pràcticament tots els seus municipis tenen bous al carrer. El món del bou jo el coneixia molt i té moltes peculiaritats que cal conèixer. A la nostra comunitat hi ha molta quantitat de festes, que també és molta quantitat de treball possible. Sempre es treu a tirar una mà i quanta més formació hi ha, crec que és important. Actualment, el decret del Consell sobre festejos taurins no obliga els infermers a tindre uns coneixements degudament acreditats, però sí que ho contempla amb els metges. Des del Col·legi d'Infermeria de Castelló s'ha recorrit el decret i s'exigís la formació que fins ara ja han rebut més de 300 professionals. Hasta aquí el repaso a las noticias de esta última semana. Como siempre, volvemos el próximo viernes con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Os deseamos que paséis una feliz semana. Adiós. Fins demà! Fins demà!